En reiteradas ocasiones, Carlos Loret de Mola ha invitado al Presidente de la República a sostener un encuentro en donde el periodista haga su trabajo, es decir, lo entreviste y el mandatario haga el suyo, es decir, responda. Y es que la información es un derecho y una obligación, un derecho ciudadano y una obligación de los gobiernos, en particular del Presidente de la República, dado el cargo tan importante que ostenta en nuestro país, para responder prácticamente a todos los cuestionamientos que a él se le hagan. A todos, que tienen que ver desde luego con la administración pública de la que él es responsable. Eso es lo que prefigura siempre un campo de información para el intercambio público, para la evaluación ciudadana, para la exigencia de esa misma ciudadanía en la gestión de esta cosa pública. No hay nada más natural que esto que acabo de señalar y que prácticamente comenzando el siglo se materializó además con un instrumento para la transparencia que todos conocemos como el INAI. Pero el Presidente de la República no acepta y lo hace desde la cómoda responsabilidad que él tiene, que le implica un poder enorme. Esa cómoda responsabilidad es atacar, difamar, insultar a Carlos Loret de Mola por esa invitación que le hace. Esa no es la manera en la que alguien que al jurar hacer cumplir la Constitución se comprometió también a gobernar para todos los mexicanos, en vez de estar dividiendo como sistemáticamente lo hace y en particular contra todos aquellos emisores de información que le disgusta al Presidente de la República. Pero además, desde ese cómodo veredicto que le da a él el poder, es una actitud cobarde, la de alguien que ostenta absolutamente todos los resortes posibles de influencia y de poder, de influencia con la ciudadanía, de poder, con el ejército, de absolutamente todo en contra de una persona que lo que le está pidiendo es una entrevista. Andrés Manuel López Obrador se siente cómodo siempre frente a preguntas que le permiten su propio lucimiento o que son la plataforma para el desarrollo de su propaganda. Pero se incomoda o incluso se enoja cuando hay cuestionamientos que le exigen salir del guión populista y que más aún también le exigen una respuesta consistente en relación con múltiples transgresiones éticas. Ustedes lo han visto, cómo se enoja y días después se desquita contra el emisor que osó cuestionarle. Al Presidente de la República le gustan personajes como Lord Molecula o como aquella chica que le comentaba que cómo era posible que tuviera tanta fuerza así como un corredor keniano y en el otro extremo aquel otro que dijo Dios salve al presidente como si en verdad se encontrara en una situación médica sumamente difícil, pero que en realidad se utilizó como una frase para una vez más inclinarse frente al propio poder. Y en este frenesí que implican los elogios permanentes al presidente no cabe la posibilidad del ejercicio periodístico que por definición con datos en la mano evalúa el sentido y las acciones del poder y con esos mismos datos en la mano le pregunta al poder sobre la retaíla de argumentos y la propia realidad. Muy lamentable la respuesta que le acaba de dar el Presidente de la República a Carlos de Mola, que no repito, es pura basura, en donde lo único que sí puede señalarse es que lo llena de adjetivos en vez de acometer la responsabilidad, porque como dije al principio de este comentario, es un derecho de los ciudadanos y una responsabilidad de los gobernantes al que una vez más el Presidente de la República le da la espalda. Muy lamentable.